Ahora sí, el barrio La Vega recibió de manera oficial la primera etapa de su parque, obra cuyo monto es de 215.679 dólares. Todo esto se cumplió en el acto realizado el sábado 4 de marzo en horas de la noche. Sus moradores y demás ciudadanos de Catamayo y Loja acudieron en gran número al sector para ser testigos de dicha inauguración, la misma que inició con la bendición del padre Antonio Armijos, quien representó al obispo de la diócesis de Loja. En su intervención, el sacerdote felicitó a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga por ejecutar dicho proyecto, como también a quienes habitan en La Vega, por recibir de forma emocionada esta obra. Primeramente pidiendo al señor que bendiga a todas las personas, a todas las autoridades que han hecho posible esta obra. Demosle gracias al señor y felicitaciones a la señora alcaldesa y felicitaciones a todos ustedes. El presidente del Comité de Promejoras del Barrio La Vega, Ingeniero José Yaguana, destacó que el parque fue siempre un sueño de quienes residen en el sitio e incluso de aquellos que ya partieron. Siendo un ofrecimiento de la alcaldesa, hoy se ha cumplido y por ello no escondió su emoción, que era la de todos los moradores del barrio. Este parque es para todos nosotros, amigos y vecinos de La Vega, y lo compartiremos con todo nuestro gusto con todos los catamayenses. Los invito a cuidarlo. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, realizó la inauguración de la primera etapa del parque. Durante su intervención, la autoridad aseguró que en los diferentes barrios del GAT municipal ha ejecutado trabajos importantes y además anunció que posterior al parque se viene el asfaltado de las calles del barrio. Todo esto con el objetivo de embellecer al sector, a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesan los municipios del país. Que la alegría que tienen los ciudadanos de La Vega es la alegría de Janet Guerrero, es la alegría de los compañeros concejales que ven con optimismo como día a día crece nuestro hermoso cantón Catamayo. Luego del corte de la cinta, varios jóvenes del barrio procedieron a la entrega de placas de reconocimiento a la alcaldesa como también a los concejales que asistieron al acto. Hubo poesía a cargo de la escritora Judit Ruizeli, a quien la alcaldesa le entregó un arreglo floral por su participación. La concejala Nora Arias, en representación de sus compañeros concejales, agradeció por el gesto. Somos autoridades elegidas por ustedes para trabajar por ustedes. Gracias por ese detalle que incentiva también nuestra labor y nos compromete a seguir realizando las obras que el pueblo necesita. En la segunda parte del acto, José Antonio Valdivieso, con su hoja de naranjo, ofreció dos canciones a todos los presentes y los renacientes de La Vega, por su parte, deleitaron con su baile tradicional. También hubo la participación del grupo de danza zafra del GAT Municipal, la caravana artística Isaac Trío. Finalmente, Patrick, el hombre orquesta, fue el encargado de hacer bailar a todos que con rostros felices disfrutaron de su parque, como lo llaman los moradores de La Vega. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.